¡Suscríbete! Estoy hablando de Top Gun Maverick y quiero darle gracias primero a toda la gente de Banditech por la God Ripper, por mi PC súper potente que la uso para editar y hacer todas estas cosas muy rapidito. Así que vamos a comenzar rapidito con este review de Top Gun Maverick. Esta película la anunciaron hace mucho tiempo, se supone que lanzará hace ya varios años, pero por supuesto, por la cuarentena, por el COVID y todos estos problemas, pues la película se atrasó. Pero tengo que decir, a mí me encantó la primera Top Gun cuando lanzó los 80, pero ahora con esta nueva película, yo cuando vi los trailers me quedé bien impresionado. Y los que han seguido la carrera de Tom Cruise saben que recientemente él está ya al nivel de Jackie Chan en cuanto a los stunts. Él hace todas las cosas básicamente él mismo. Lo hemos visto con las películas de Misión Imposible y lo hemos visto con muchas otras películas, pero aquí realmente hicieron algo que yo creo que no tiene precedentes de la manera que grabaron estas escenas de combate aéreo, estas escenas volando en los aviones donde se ve impresionante porque es real. Así que eso, con eso nada más vale la pena ver la película, pero tengo que decir que aunque quizá no hayas visto la película original, vale totalmente la pena. Por supuesto, tenemos aquí a Tom Cruise, tenemos a Jennifer Connelly, tenemos a Mark Steller, tenemos a Val Kilmer regresa como Iceman y tenemos muchos personajes bien que yo creo que funcionan muy bien. En cuanto a las actuaciones, la narrativa, el guión y todo, me gustó mucho la película, pero vamos a hablar claro. Bueno, aquí tú vienes a ver los aviones, aquí tú vienes a ver el combate aéreo, que es de los mejores que yo he visto en mi vida y simplemente es de estas películas que yo creo que tú tienes que ver. Si puedes verla en una pantalla grande o una sala de cine con un sonido brutal, traten de verla así porque de verdad que es una experiencia bien, bien, bien impresionante. Hace mucho tiempo que yo no vi una película así, yo creo que una comparativa buena con la película Ford vs. Ferrari, que ellos, que mientras estás dentro de la película, tú te sientes que como si estuvieras dentro del vehículo. Eso pasa aquí, o sea, tú literalmente ves los efectos de la fuerza G, de la fuerza centrífuga cuando mientras van en el avión, en la cara de los actores. Y es bien impresionante, de verdad, yo creo que te pone dentro de uno de estos fighter jets y simplemente no hay tanto que decir, de verdad, la película está en buena, vayan a verla. De verdad, está bien, bien, bien buena, estoy bien impresionado, estuve súper contento toda la película. La acción es súper intensa, esa escena mientras están en los aviones es tan impresionante. Yo creo que la película no tiene ni siquiera una gota de sangre, es una película de estas que la gente siempre asocia la acción con explosiones y matanzas y todas esas cosas. Pero realmente aquí la adrenalina que causa la película es básicamente con la experiencia de estar dentro de uno de estos aviones de guerra que son ridículamente ágiles y veloces. Y lo vemos en la película, es algo que yo creo que se ha podido, lo hemos visto en muchas películas anteriormente, pero no de esta manera, para nada. Y es totalmente impresionante, yo creo que simplemente con eso vale la pena ir a ver la película. Top Gun Maverick, como les digo, va a estar lanzando ahora el 26 de mayo en salas de cine en Puerto Rico. 27 creo que en Estados Unidos está lanzando, pero de verdad, si tienen la oportunidad de verla en una de estas salas grandes, tipo IMAX, ese tipo de cosas así, o si la pueden ver también en una sala que tenga sonido brutal, yo creo que se la van a disfrutar muchísimo. Estoy loco por verla otra vez, también yo creo que es una película que ya yo creo que estoy bastante confiado de que la voy a comprar y la voy a adquirir para mi colección. Pero de verdad, se la recomiendo 100%, Tom Cruise, otro éxito. Estoy seguro que va a ser un éxito porque yo no he escuchado a nadie que la haya visto decir nada negativo a la película, porque es que simplemente es impresionante. Se nota el cariño que le dedicaron a estas escenas de acción, de vuelo, porque es algo, como les digo, nuevamente, algo que no hemos visto anteriormente de esta manera. Y además de eso, yo creo que es una excelente secuela de la película original de Top Gun. Así que si eres fanático de la aviación, si te gustan el dogfighting, estas peleas de aviones, de aviones de guerra, y quieres ver algo totalmente impresionante de manera auditiva y también en cuanto a los visuales, de verdad que Top Gun Maverick es la película que tú tienes que ver, de las mejores películas que he visto hace mucho tiempo. Así que ya saben, está disponible en salas de cine. Recuerden que me pueden seguir y comentar en mis diferentes redes sociales el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Comenten, compartan y como les digo siempre, mi gente, vayan a verla. Está bien buena, bien buena. Si vieron los trailers, saben lo que estoy diciendo. Y muchas gracias por el apoyo a todos. Y como les digo siempre, seguimos jugando.